Bien, ya estamos en vivo y en directo a través de la señal de Infotec 4.0. Estamos en el acceso Ricardo Balvin y la intersección con la Ruta Nacional 188, donde se ha producido una colisión entre dos vehículos. Está trabajando personal policial de la departamental Rialicó, ordenando el tránsito en este lugar. Ha sido una colisión por alcance, en este caso, que involucra dos automóviles, un Chevrolet Corsa, que estamos viendo aquí en primer plano, y un poco más lejos, de fondo, un Ford K. En este caso, bueno, afortunadamente no hay víctimas personales, si bien alguna persona fue trasladada en la ambulancia, acaba de salir la ambulancia de aquí, de este sector, por precaución. Está trabajando la policía, se recomienda mucha precaución, teniendo en cuenta que hay muchísimo tránsito vehicular. Es ya de noche, absolutamente, aquí, bueno, y la visibilidad, obviamente, por eso está muy reducida. Bueno, aquí vemos al personal que está guiando el tránsito. Entonces, esto es acceso sur a Rialicó, aquí es donde se ha producido este accidente vehicular. Hay incluso personal policial que está trabajando aquí, asesorando a los involucrados en este accidente vehicular. Vamos a movernos un poquito para mostrarles el otro vehículo. El vehículo que iba adelante es ese Chevrolet Corsa, que ustedes están viendo así, de color blanco, que habría intentado girar para ingresar aquí a Rialicó, sin advertir que, bueno, venía el otro vehículo, en la parte posterior, ubicado detrás de él. Bueno, es el vehículo que termina impactándolo. Bueno, hablábamos recién con el conductor, bueno, intentó una maniobra evasiva, pero bueno, no logró hacerlo. Y termina, entonces, impactando en el lateral trasero izquierdo al Chevrolet. Bueno, este es el auto que se llevó la peor parte, indudablemente, el Ford K. Vemos la parte frontal del vehículo, está severamente dañada por el impacto, la forma en que golpea contra el Chevrolet Corsa. Bueno, luego de la colisión se desvía y termina aquí, sobre esta banquina, mano sur de la Ruta Nacional 188. Para que ustedes se ubiquen, estamos frente a la estación de rebaje, de aquí de Rialicó, un lugar muy conocido. Y tenemos aquí el ingreso a nuestra ciudad. Bueno, lo importante, afortunadamente no hay víctimas personales, solamente daños materiales, trabajo, bueno, para los seguros, en estos casos. Pero bueno, un accidente vehicular, entonces, en Ruta Nacional 188, intersacción acceso sur a Rialicó, el acceso Ricardo Balvin. Esto fue hace minutos nada más. Afortunadamente un susto, un susto nada más. Podría haber sido algo mucho más grave. Lo que nos indican ambos conductores eran que venían a baja velocidad. Afortunadamente esto hace que la cosa no pase a mayores, más allá del golpe que recibe el Corsa en la parte posterior, luego de ser colisionado por este 4K, que bueno, no logró evitar, obviamente, la colisión ante la reducción de velocidad del primero de los vehículos. Bueno, no recibió severos daños. Esto es lo importante, debido a que ambos vehículos venían a baja velocidad. Son vehículos de la zona. Uno sería de Ingeniero Luigi, el otro sería de Huinka Renancó. En este caso, como verán, hay mucho tránsito. Muchísimo tránsito vehicular. Se recomienda precaución al transitar por aquí, por este lugar. Está personal de la departamental Rialicó, dirigiendo el tránsito, haciendo que reduzcan la velocidad en este lugar, por precaución. Hay muchos vehículos yendo y viniendo a esta hora y la visibilidad es muy reducida. Plena noche en Rialicó. Accidente vehicular, entonces. Aquí tenemos el acceso Ricardo Balvin, que conduce a Rialicó. Bueno, aquí vemos algunos líquidos refrigerantes, seguramente, que han quedado aquí en el pavimento luego de esta colisión. Bien, informando en vivo y en directo a través de la señal de Infotec 4.0, desde el lugar. Bueno, ahí están moviendo el Corsa. Bueno, un ruido extraño, aparentemente. Bueno, el paragolpe estaría tocando en la rueda trasera, del lado izquierdo de este vehículo, que es donde recibe el golpe, desde atrás, al intentar girar aquí para ingresar a Rialicó. Accidente vehicular, reiteramos, ubicación Ruta Nacional 188, intersección con acceso Ricardo Balvin, ingreso a Rialicó. 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 Gracias por ver el video.